Bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast de Explora tu Salud por TIR Academy. Mi nombre es Francisco y soy graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, además de estar especializado dentro de entrenamiento personal. Llevo más de tres años divulgando en distintas redes sociales, que os las dejo aquí abajo, y pues básicamente creé este podcast con la intención de poder daros información de calidad, ya sea de actualidad o de ciertos temas, pues con una cierta rigurosidad y pues de la mano de lo que se podría considerar un experto, aunque siempre queda muchísimo por aprender, pero considero que tengo un criterio lo suficientemente bueno para que puedas escuchar este podcast y pensar que, bueno, no te están colgando una trola, sino que al menos te están dando una opinión lo más veraz posible. Así que en el podcast de hoy me gustaría hablar de temas de actualidad a comparación de los anteriores dos, que, si no lo habéis visto, básicamente hablé sobre la obesidad en el podcast número 2 y sobre los ritmos circardianos en el podcast número 1. ¿Y por qué este podcast va a ser de actualidad? Porque básicamente hablar de actualidad, lo primero, es mucho más rápido de grabar, porque la preparación del guión de un podcast en el que te tienes que, por ejemplo, el de la obesidad, tuve que hacer una investigación amplia, aunque conociera el tema, pero no era 100% experto, entonces tienes que hacer una investigación amplia. Y así, entre dos, como estoy subiendo el podcast de manera quincenal, me da tiempo a preparar el siguiente para que sea de la máxima calidad, y así también, pues oye, os puedo comentar noticias que han ocurrido dentro del mundo del fitness y dando también no solo una visión de, digo, mi opinión de tal, no. Como hice con Yados en el anterior podcast de la obesidad. Intento darle una profundidad, intento, pues, que, por ejemplo, uno de los temas que ya estaréis viendo en el título, que es el dopaje de vaiviru, pues, intento enseñaros cuáles son los beneficios y riesgos de usar testosterona. Como vais a ver, o sea, no me quedo solo en comentar noticias, sino que intento profundizar, pues, en este caso sería eso, riesgos y beneficios de usar testosterona. Pues por ahí tendríais un ejemplo de lo que vamos a hacer en este podcast. Y ya os adelanto que posiblemente, no sé si será el siguiente podcast quincenal o el otro, ya van a comenzar las entrevistas porque tengo ya a siete personas cerradas, o sea, lo estoy diciendo totalmente serio, siete personas que han aceptado venir a este podcast a comentarnos, pues, su especialidad y hablar no solo de entrenamiento, sino también hablaremos de business model, de cómo se ganan ellos la vida. O sea, la verdad que estoy súper ilusionado. Y creo que la semana que viene ya empezaré con la entrevista porque eso lo estoy grabando día miércoles. Es el primer día que estoy grabando este podcast con un poquito de antelación porque normalmente siempre lo estaba grabando viernes, sábado, porque precisamente viernes, sábado, domingo, lunes, pues, voy a Salamanca y entonces, pues, no tengo tiempo bajo ningún caso de grabar el podcast mientras estoy allí. Así que lo grabamos con un poquito de antelación y voy cerrando ya la fecha de las entrevistas para que dentro de 15 días podáis tener la primera entrevista. Espero que sí, por favor. Y a lo mejor, como ya tendré tanto contenido, sí podré subir un podcast cada semana. Pero claro, eso hay que ir viendo porque luego la editación de la entrevista, la editación de los clips lleva un rato y al final ya sabéis que actualmente solo estoy yo con Sandra y, oye, pues tenemos más cosas en el corto plazo y no se puede abarcar todo. Entonces, si tiene que seguir siendo el podcast de manera quincenal, pues lo seguirá siendo. Pero ya os digo que el día que tengamos un equipo este podcast será semanal porque crear el guión siempre será mi tarea porque al final yo quiero ser la persona que esté a cargo de todo lo que se diga aquí y entonces como quiero saber la información y quiero aprenderla y quiero asimilarla bien para luego poder expresarla correctamente aquí en el podcast, pues el guión siempre lo haré yo. Pero luego tener que editar los 30, 40 clips que saque de este podcast, pues eso sí se podrá delegar y eso será, pues, una ganancia de tiempo que espero que con el tiempo se pueda tener. Pero por ahora, pues, seguimos siendo pobrecitos y editamos y grabamos nosotros todo. Así que, dicho esto, pues, como spoiler que os he dado, hoy vengo modo pro, o sea, hoy no folio, aquí protegiendo al medio ambiente y voy con el iPad que tengo aquí los apuntes del podcast y hoy voy a ir con el iPad. O sea, esto lo pensé la semana pasada y sí que es cierto que no me gusta del todo y para las cosas con guión prefiero tenerlo impreso porque me voy haciendo anotaciones, me voy poniendo, vale, esto puede ser un clip, esto no puede serlo y aquí en el iPad, pues, no. Pero, o sea, no porque no me siento cómodo, no porque no se puede hacer. Pero para estos podcast de actualidad, que no es un guión tan denso que va por noticias, pues sí que usaré la tablet y así, pues bueno, contribuye un poquito al medio ambiente. Así que, ahora sí que sí, cinco minutos después de introducción, empezamos con lo que viene siendo las noticias del día de hoy. En primer lugar, quiero hablar de, pues, el supuesto dopaje, aunque creo que se ha confirmado ya al 100%, de ByVirus con testosterona para su combate, que tuvo un combate profesional hace unos meses, que le produció una lesión ocular, por la cual no pudo participar en la velada número 3 de By, que yo estuve allí, la verdad estuve viéndola, y oye, como espectáculo, 10 de 10. Y, básicamente, pues, ByVirus, el youtuber, el influencer, llamadlo como quieras, pues se había dopado con testosterona. Y esto, lo primero, voy a leer la noticia, y luego ya sí que me pongo a dar un poco mi opinión, la opinión que he visto que hay fuera sobre este tema, y hablaremos sobre los posibles efectos adversos, y también los efectos positivos que tienen el rendimiento, el doparse con testosterona. Así que vamos a leer la noticia primero. ByVirus, uno de los creadores de contenido que iba a participar el mes pasado en la velada, en un encuentro no profesional de boxeo en el Metro Civitas, es decir, la velada del año 3 de Ibai, pues dio positivo por dopaje en un control realizado por la PBA, o sea, Professional Boxing Association, que básicamente es lo que hace el control de doping en boxeo profesional. Una de las múltiples organizaciones que regulan este deporte a nivel mundial, creada en 1998 con Sende en Londres. El positivo ByVirus no se produjo en la velada, obviamente, sino en un combate disputado y ganado por él en condiciones profesionales antes de este evento contra The K Monkey, como parte del MFITS 007, una serie de veladas en colaboración con Dazón, que mezclan este deporte con entretenimiento. Según la investigación de la VPA, su cuerpo presentaba unos niveles de testosterona 10 veces por encima de lo normal. Vale, esto es lo que dice la noticia. Sí que es cierto que creo que ya ha salido información que no, o sea, que no estaba 10 veces por encima de la testosterona de lo permitido, o sea, bueno, de los niveles naturales. Sí que es cierto que ha salido que sí se ha dopado, pero no a esos niveles, que eso lo había promovido pues a su rival para hacer más bola y que le dieran como ganador del combate, aunque eso no lo van a hacer, eso ya lo aseguro, no le han dado ganador del combate al otro. Y haciendo un punto y aparte en esto, que ya sabemos que, bueno, pues sí se dopó con testosterona o con cualquier otra sustancia que le permitió mejorar su rendimiento, voy a hablar del impacto que ha tenido esto en las redes, porque, ¿qué ha pasado? Que sí que es cierto que Bai Virus pegó un cambio físico del mes 0 al mes 3, o sea, en 3 meses, pegó un cambio físico brutal, o sea, que no tenía ningún sentido, parecía literalmente un cuerpo esculpido por los dioses. ¿Y qué pasa con esto? Que aquí donde se le ha echado a la gente encima, no ha sido por doparse, porque doparse está a la orden del día, o sea, hay un montón de gente, hay un montón de influencers que se dopan a día de hoy, y esto lo hacen porque creen que su nivel máximo como persona natural ya lo han alcanzado, o las mejoras que tienen, para mejorar ese físico que tienen actualmente, tienen que hacer unos grandes esfuerzos de año y año, lo cual no les conviene, porque como estamos en la sociedad de la inmediatez, ya lo sabéis, pues lo que interesa es vender más, 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 y no respetar el cuerpo, pues se ciclan, se ciclan, y entonces pues eso es algo que está a la orden del día, y eso no ha sido lo que ha causado revuelo, en muchos casos, aunque sí que es cierto que obviamente, se dice, pues obvio, él hizo el cao, porque hizo cao en esta pelea, vaivirus, porque estaba dopado, tal, que esa parte existe, pero la otra parte más de moralidad, es que obviamente ha dado un mensaje negativo a los jóvenes, de que parecía que en tres meses, él podía cambiar su cuerpo, e incluso, y aquí está, donde está el kit de la polémica, y entiendo que la gente se la ha echado encima, y es que claro, vendía un curso de transforma tu físico en 90 días, claro, ese curso lo estaba vendiendo a él, y lo hizo de promoción en la velada 2, y durante todo este año lo había hecho, y entonces ¿qué pasa? que claro, la veracidad ya que tiene ese curso, de lo que él decía, de progresión del entrenamiento, que es innutrición, yo no he visto el curso personalmente, pero sí he visto varias veces su publicidad, y enseñaba cómo era el curso por dentro, pues sí que es cierto que todo eso se ha ido al garete, claro, porque aquí la solución de la persona, que supuestamente en esos 90 días, cambia su físico, ha sido doparse, entonces ¿qué mensaje le da a estos jóvenes, que quieren cambiar su físico, aunque aquí insisto, que el mensaje está mal dado, obviamente en tres meses, no cambia su físico por completamente, lo que hace es establecer los hábitos, las rutinas, que te van a llevar a poder mantener, ese cambio físico en el tiempo, y que cuando pase un determinado tiempo, no tienen que ser tres meses, pueden ser cuatro, cinco, seis, siete, ocho meses, pues si consigues tener ese físico que deseas, que eso es precisamente lo que hacemos, en la asesoría de Tira Academy, que si queréis más información, podéis ir al Instagram aquí abajo, y enviarme un MD, para que os explique cómo van estas asesorías, pero volviendo al tema, el problema es este, que ha creado expectativas, que ya han sido rotas completamente, se ha visto afectado, obviamente su imagen, pero al final, bueno, no va a dejar de ser una funa más, porque realmente no ha hecho nada, que no ponga en peligro su propia salud, porque, a ver, sí que es cierto, que también hay gente que dice, oye, podría haber matado a la otra persona, bueno, literalmente, en el boxeo hay una regla, y precisamente, si le hace un KO, como le hizo en la pelea, pues la pelea se para, y no, no se llega a, poder matar a una persona, aunque un golpe mal dado, sí puede matar a una persona, pero, entendemos en el contexto, que si, noquea a alguien, y lo tira al suelo, ahí se acaba el combate, porque lo ganaría por KO, entonces ya entendéis que, esa parte de, podría haber matado a otra persona, es innecesaria, la de que, la textos, o sea, de, el mensaje que ha dado, con que el cambio físico, realmente no se puede conseguir, en tres meses, es verdad, no se puede conseguir, en tres meses, tiene que ser una sucesión, de muchos meses, haciendo hábitos, haciendo las cosas correctas, entonces, tener en cuenta, que, en tres meses solo, si solo vais a hacer, esos tres meses, el cambio físico, que hayas podido conseguir, de la semana cero, a la semana trece, no va a servir, absolutamente nada, en el tiempo, y que, pues bueno, entiendo que por esa parte, se le critique, aunque, lo que no entiendo, y esto sí que es verdad, es que, pues bueno, lo haya hecho, que necesidad tenía, de, estando en el pic, porque estaba llegando, a un pic de, de audiencia, porque, estaba cayendo bien, a la gente, y a mí me sigue cayendo bien, o sea, entiendo que ha tenido, que tomar esta decisión, porque, ayudaba a su negocio, y es una decisión, corrida, chicos, no todo, esto es como una inversión, las inversiones, tienen un riesgo, puede salir ganando, puede salir perdiendo, en este caso, él invertió en esto, y, ¿por qué? Porque quería mejorar su imagen, porque, estaba en la ola, y quería seguir en la ola, y finalmente, le ha salido mal, lo han pillado, que casi siempre, lo más probable, siempre que pasa en estos casos, y ha salido mal, pero bueno, aquí tenéis mi opinión, acerca de esto, y ahora me gustaría hablar, pues un poco, sobre el dopaje, con testosterona, y otro esteroide anabólico, que, efecto, pueden tener, en el rendimiento, porque claro, me estaréis preguntando, ¿y por qué la hecha se dopó? Para verse mejor, no solo para verse mejor físicamente, y estar más seco, y tener un buen volumen muscular, sino también, hay más beneficios, aparte de ese, y ahora lo voy a contar, aunque, spoiler, hasta, no uséis anabolizantes, para vuestro proceso de entrenamiento, sí que es cierto, que, y aquí, antes de que lea esto, a personas mayores, que tienen, testosterona baja, se le ingresa testosterona, para que tengan, una vida completa, llena, es decir, que no tengan, la libido, completamente abajo, que no tengan niveles de energía, y a muchas mujeres, cuando se llega a la menopausia, que, la producción de testosterona, y de estrógeno, es muy baja, porque obviamente, eso es lo que pasa, cuando entras en ese periodo, se llama, la menopausia, pues sí que es cierto, que también hay, a muchas mujeres, que se le trata, con testosterona, y esto es para que no pierda, ese nivel de energía, para que, su densidad mineral, no, no decaiga, y se pueda seguir regenerando, aunque sea muy poquito, y al final, si tiene aplicaciones, útiles, la testosterona, si se hace, en un contexto adecuado, si es simplemente, por mejorar tu físico, o tu rendimiento deportivo, cuando, cuando, ojo, no es, o sea, estás en una competición, no es positivo, o sea, eso no sería positivo, pero si es para mejorar, tu rendimiento, en tu vida, para mejorar tu calidad de vida, porque, tu producción de testosterona, baja, por lo que sea, o, estás precisamente, en la menopausia, pues sí que, y es que, en la seguridad social, te tratan hasta con eso, o sea, que no es algo raro, no penséis que, que pincharse testosterona, es como, buah, los culturistas, y la gente que se topa, no, o sea, es más común, de lo que vosotros pensáis, y ahora sí, vamos a hablar de, pues algunos efectos, que ocurren cuando usa, o sea, en el rendimiento, cuando usa testosterona, tenemos el aumento de la masa muscular, la testosterona es conocida por su capacidad de aumentar la síntesis proteica, y promover el crecimiento muscular, lo que podría llevar a un mayor nivel de fuerza, y mayor tamaño muscular, por eso se dice, que se usa para los cambios físicos, porque ahí, como veis, obviamente, se veía súper musculado, súper definido, y además, muy fuerte, o sea, los golpes que pegaba, ya viste, y le hizo caos, o sea, obviamente, aumenta esa fuerza, ese nivel de masa muscular, y obviamente, también, aumenta la agresividad, claramente, cuando estás lleno de testosterona, tu instinto, es ser mucho más agresivo, ser mucho, ir mucho más hacia adelante, y obviamente, esto te permite, pues, y más en un deporte de combate, ir a por todas en el combate, esto es así, que no es la manera, para ningún caso, pero sí que es cierto, que esto ocurre, cuando estás con la testosterona, hasta aquí arriba, los niveles de agresividad se aumentan, luego, mejora de la recuperación, que este es uno de los principales motivos, seguramente, por la que este hombre, usó esto, y, va relacionado por, cómo consigue tener un físico tan rápido, porque si tus capacidades de mejora, o sea, de descanso, mejora exponencialmente, en una sesión de entrenamiento, en vez de recuperarte en un día, te recuperas en 12 horas, obviamente, puedes meter más volumen de entrenamiento, puedes meter más intensidad de entrenamiento, y por lo tanto, vas a llegar a mejores niveles físicos, esto es, sota, caballo y rey, si tú, tienes más capacidad de recuperarte, obviamente, vas a poder meter más volumen, te va a aumentar la masa muscular, y si además tienes más fuerza, porque aumenta tu testosterona, pues vas a poder levantar más peso, y entonces, si aumentas en intensidad, aumentas en volumen, ¿qué pasa? Que te haces físicamente mejor, y esto es un hecho. Luego, aumento de la fuerza y la potencia, como lo he dicho, se han asociado a mejoras dentro de esto, porque en deportes que requiere explosividad y rapidez, lo que hace esta testosterona, es que con esos niveles de agresividad un poco más altos, pues te permita llegar a esas cuotas más altas. Luego, reducción de la fatiga, que aquí, este es el último factor positivo, insisto, positivo, entre comillas, que tiene usar testosterona, y es que, claro, no solo te recuperas mejor, sino que además te cansas menos. Entonces dirás, si esto es la hostia, esto lo debería usar yo, pues no, la verdad, porque como ahora verás, hay cosas que ocurren, o sea, hay factores de riesgo que tienes a la hora del uso de anabolizantes, en general, aunque yo voy a hablar de la testosterona. Y el primero sería riesgos cardiovasculares. El uso de testosterona puede aumentar el riesgo de problemas cardíacos, como hipertensión, infarto de miocardio, y ascendentes cerebrovasculares. Madre mía, me ha costado decir esto. ¿Y cuántas veces habéis visto que el culturista muere por un infarto? Nada más que decir, ¿no? O sea, ya veis que esto ya no es un juego, o sea, ya te estás jugando problemas cardiovasculares. ¿Te renta ya por verte mejor, por tener un poco más rendimiento? Pues cada uno evalúa, pero en este caso, a ti no te renta. Te lo aseguro, como persona normal, que no está compitiendo en absolutamente nada, y que no te gana la vida de ello. Así que, por favor, no te dopes. Luego, efectos psicológicos. El uso de testosterona puede estar asociado con cambio de humor, irritabilidad, agresividad y otros problemas psicológicos. Al igual que, por el lado positivo, al aumentarte la agresividad, seguramente, tengas más rendimiento, porque vas para adelante, y más en un deporte de contacto, también eso es un problema, porque puedes tener descontroles de ira, puedes romper tu carácter, y esto que provoca, que puedas hacer daños a la gente que tenga a tu alrededor, que quieres, pero como estás endiablado, o sea, estás con un montón de energía, estás súper activo, pues, puedes provocar daño a esas personas que quieres, sin querer. Así que, ahí tienes otro factor, por el cual, jamás debes doparte, insisto, jamás. Luego, tendríamos el daño hepático, el abuso de esteroides anabólicos, puede causar daño, obviamente, en el hígado. O sea, creo que esto a nadie le sorprenderá. Al final, el hígado, procesa la mayoría de sustancias, es que nos metemos en el cuerpo, y entonces, esa sustancia no es natural, que esté metida así, en el cuerpo, pacaplá, o sea, no, bajo ningún caso. Entonces, obviamente, te puede dañar el hígado. Y, por último, su presión de, bueno, no por último, aquí, estas dos, las dos últimas, sí que están relacionadas, y sería su presión del eje hormonal, el uso de testosterona como dopaje, puede suprimir la producción natural de la hormona en el cuerpo, lo que lleva a una serie de problemas hormonales y de salud. Es decir, si tú ya tienes un nivel de testosterona normales, y le metes más, entonces el cuerpo va a decir, vale, entonces, ¿yo para qué voy a estar produciendo? Si de manera externa, ¿endógena que se dice? ¿Era endógena la palabra? Pero bueno, voy a decir externa, porque no quiero quedar aquí de cateto, pero creo que era de manera endógena. Tú le metes al cuerpo, esta testosterona, pues obviamente el cuerpo puede decidir dejar de producirla, y en el momento que deje de tomarla, tenga esos problemas, precisamente, que hablábamos antes de, hay personas que tienen testosterona baja, ya sea por problemas mentales, ya sea por patología, como puede ser la menopausia, por diferentes factores, y entonces esa gente, claro, si no produce testosterona, pues obviamente si se te introduce, no te va a sentir mal, o sea, no te va a sentir mal, no te va a sentar mal, porque obviamente no te va a dañar el hígado, ¿por qué? Porque si tú eso no lo tenías en el cuerpo, y ahora lo tienes, y lo natural es que lo tengas, pues ya está, lo tienes, el cuerpo le sienta bien, siga adelante, mejora tu calidad de vida, pero en este caso, cuando ya la generas naturalmente, y la mente es un extra, pues el cuerpo puede decir, vale, pues hasta aquí. ¿Y esto qué pasa? Que también puede afectar al aparato reproductor, es decir, tiene la vagina, y es que la líbido se te puede ir al carajo, porque está tan subido hasta arriba, y luego tienes bajones tan grandes de testosterona, cuando dejas el ciclo, que lo que puede provocar es que no tengas ganas de nada, o sea, ¿qué le pasa a muchos culturistas? Que durante la etapa de volumen, cuando están en el ciclo, parecen toros miura, literalmente, siempre recordaré la historia, no me acuerdo cuál culturista, era un culturista americano súper famoso, que simplemente tenía a una mujer, o sea, literal, porque no tenía pareja, pero tenía una mujer de compañía, por la mañana, para reducir sus niveles de testosterona, porque estaba tan alto, que se subía por las paredes, o sea, de tantos ciclos que se metía, tenía testosterona tan alta, que tenía que tener una mujer de compañía, por la mañana, para poder descargar esos niveles de testosterona, a través de la masturbación, bueno, masturbación, sexo, como quiera, pero, a través de eso, imagínate, los niveles de testosterona que tenía, y claro, cuando luego, pasas al ciclo de definición, que ahí ya no te estás topando, porque cuando ya estás, a punto de competir, ahí ya no te dopas, ahí ya solo empieza la sequedad máxima, y entonces reduces calorías, que cuando, uno de los factores, por los cuales, muchas veces, el apetito sexual, se ve reducido, es porque ingieres una mierda de calorías, hostia, esto, ahora que lo estoy diciendo, me encantaría, me encantaría hablar en un podcast, o sea, me encantaría hablar de sexualidad en un podcast, y no porque yo sea un experto, sino traer a alguien, que realmente sea un experto en esto, porque estas cosas sí las sé, porque precisamente sigo a una chica, que se llama Salud Hormona, desde aquí, sé que no me va a escuchar, pero un saludo, y es que esta chica habla de todo esto, y la verdad que sería un puntazo, poder traerla aquí, porque ya os digo, cómo se reduce el apetito sexual, cuando estás ingeriendo muy pocas calorías, y cómo otros procesos hormonales, se desregulan de tu cuerpo, por ingerir poca proteína, pocos carbohidratos, poca grasa, es brutal, pero bueno, ahí os dejo el sneak peek, que se dice, ojalá algún día pueda traer a alguien, para hablar de sexualidad, y entrenamiento, y nutrición, porque obviamente, a todo esto ofesa, pero bueno, ahí os dejo la historia, del culturista este, que la verdad que, que parece rara, pero, pero sí, o sea, esto es totalmente cierto, y entonces, lo que te iba diciendo, que en esa etapa de definición, pues ya, aquí se le baja la líbido completamente, y no tienen ganas, de hacer absolutamente nada, relacionado con el sexual, y en general en la vida, porque, cuando te bajas la líbido, ya no tienes tanta energía, y es un hecho, así que, hasta aquí, la noticia, de Ateva y Virus, la verdad, creo, que he podido aportar, algo diferente, a lo que, a todas las opiniones, que he visto, porque me he visto varios vídeos, de opinión, y, todos, solo se centraban, en el tema principal, que es, igual, el topaje, el engañar a la gente, pues a mí me ha gustado, ir un poquito más allá, me ha gustado poder hablar, de los efectos, que tiene la testosterona, de contar esta historia, de lo del culturista, y la verdad, creo que le hemos podido dar, una dimensión diferente, de la que, últimamente, pues se le ha dado, al tema, así que, vamos con la segunda noticia, de cuatro, que vamos a hablar, en este podcast, llevamos 25 minutos, yo lo quería hacer corto, y al final, va a ser esto, el podcast de la vida, o sea, literalmente, eso sí, hoy hace un poquito menos de calor, pero, pausa para hidratación, 100%, de verdad, hidrataros, no tenéis que beber, dos litros de agua al día, tenéis que beber, la fórmula, que, ahora mismo, no me acuerdo de memoria, porque no soy la Wikipedia, pero si, vais a mi Instagram, lo vais a ver, porque ahí hay un vídeo, en el cual os pongo la fórmula, por la cual sabéis, cuánto, agua debéis beber, según vuestro peso corporal, así que, id a Instagram, mientras sigo bebiendo agua, arroba tiracademy, y, ahora, sigo, madre mía, que fresquita, vale, vamos por la segunda noticia, y esta, ya, dos de las siguientes noticias, son tristes, son tristes, porque, voy a hablar de muertes, al final, de personas, que, ya no están con nosotros, y es que, una vegana, extremista, radical completamente, crudivegana, que esto significa, que solo toma, vegetales crudos, y además, no bebía agua, es decir, durante los últimos, seis años, que estuvo en este radicalismo, del veganismo, pues, estuvo, solo bebiendo, o sea, solo comiendo, con jugos, naturales, de las frutas, es decir, ella se hidrataba, comiendo melón, ¿sabes? O bebiendose un batido, de zanahoria, o sea, telita, o sea, esto, esto que voy a contar aquí, es bastante impactante, no sé si todo el mundo, ha podido, de eso se ha hablado menos, pero, no sé si, si conocéis, o la conocíais, a esta, pues, vegana, extrema, que llevó, a un nivel, loquísimo, eso del veganismo, que, por cierto, tengo confirmado, a una persona, que, considero que, es activista, o sea, lucha por los derechos, de los animales, es vegano, y va a venir al podcast, a contarnos, pues, su movida, o sea, cuáles son sus pensamientos, por qué él piensa, en, en que la alimentación, en el mundo, va a ser más sostenible, si es vegana, y, esto va a ocurrir, va a ocurrir en este podcast, y vamos a hablar con él, y la verdad, que yo creo que va a salir, una charla interesante, porque, yo, por ejemplo, no creo en el, que, el veganismo, sea la solución, a, por ejemplo, el cambio climático, que es una de las, cosas, que promulgan, pues, los activistas, dentro de, el, de esta rama, del veganismo, que, seguramente, gracias a, que la población, fuera más vegana, pues, el cambio climático, se podría mejorar, y yo, por ejemplo, tengo una opinión contraria a esa, entonces, pues, va a ser un podcast, muy interesante, en la que, obviamente, habrá una parte, de debate, en la que cada uno, exponga sus argumentos, pero sobre todo, estaremos abiertos, a aprender su visión, porque, os aseguro, es una persona, que promulga, con lo que dice, y, de verdad, no es, de, influencer de portada, no llega, se hace una fotito, con la vaca, acariciándola, y luego se come, un stick, no, no, no hace eso, de verdad, se le ocurra, de verdad, está en causas diferentes, apoya, y, me parece que la entrevista, va a ser un día, así que, vamos a empezar, con la noticia, y es que una vegana muere, tenía pocos, más de 12.000 seguidores, en redes sociales, pero su modesto éxito, llevaba a tener cierta, reacción, en cada publicación, la influencer rusa, Zana Samsonov, ha fallecido, el 21 de julio, de Inación, tras 10 años, seguidas, en una dieta extrema, un régimen, que promocionaba, a través de su perfil, Raw Food Creation, by Zana The Art, donde se definía, como nutricionista, y chef, fue, Nacida en Rusia, y residente en Tailandia, Zana ofrecía, consejos, para tener una vida sana, a través de una alimentación, cruda y vegana, consistente, únicamente en frutas, semillas y jugos naturales, según contaba, desde el entorno de la joven, esta llevaba 6 años, sin beber agua, por lo que su detracción, venía exclusivamente, de los jugos y batidos, que se preparaba, con fruto exótico, veo como mi cuerpo y mi mente, se transforman todos los días, dijo Sam Snova, en su Instagram, amo a mi nuevo yo, y nunca volveré, a tener los hábitos, que solía usar, reveló, de sus seguidores, en su escrito, a la Instagram, me hablaba, de la supuesta bondad, de su estilo de vida, que según ella, ayudaba a tener un cuerpo, completamente sano, y a no envejecer, sin embargo, la realidad era muy diferente, tras conocerse, que uno de los factores, de la muerte de Zana, fue la desnutrición, familia y amigos, de la influencer, contaron su experiencia, ya que, siempre estaba agotada, y apenas salía de la cama, y que le costaba, subir hacia un escalón, también, revelaron, que parecía un TCA, en este caso la anorexia, y cada vez comía menos, vale, hasta aquí la noticia, o sea, esto quería leerlo tal cual, y por eso estaba mirándose, abajo en la tabla, porque quería leerlo, tal cual la noticia, y, obviamente, esta primera parte, voy a dar mi opinión, y es que, pues, puede ser sostenible, una alimentación, completamente vegana, a día de hoy, si puede llegar, a ser sostenible, es más, mucha gente, es vegana, y no es solo, porque sea vegana, sino, hay muchos nutricionistas, que abogan por esto, y consiguen a gente, natural, que, tiene buenos físicos, que tiene buenos niveles, de actividad física, disculpadme, bueno, no estoy anudado, que tiene buenos niveles, de energía, tiene un buen físico, y, realmente, se puede mantener, una alimentación sostenible, con, vegano, o sea, siendo completamente vegano, ¿qué pasa? si, solo, pero esta gente, también, cocina los alimentos, bebe agua, es decir, no lo lleva a ese extremo, simplemente, decide no tomar nada, de procedencia animal, ¿qué pasa, cuando ya, nos metemos, en, en lo extremismo, dentro de un movimiento, como hablábamos, del body positive, hace, unos días, en el anterior podcast, pues, que, hacer una dieta, cruda y vegana, ya, implica, ingerir, solo ciertas cosas, de cierta manera, siempre, es como si, un carnívoro, solo comiera, carne cruda, siempre, ¿qué pasaría? Pues sí, antes se comía, la carne cruda, vale, perfecto, pero, ¿qué pasaba antes? Que se moría a los 40 años, porque esa carne, estaba llena de bacterias, estaba llena de cosas, entonces, uff, ya empiezas, con los extremos mal, y si ya le mentes, que, el 70% de nuestro cuerpo, está hecho de agua, y tú no bebes agua, pues, imagínate, o sea, ya produce, o sea, ya es rarillo, y más, si, tiene diagnosticado, un TCA, y aquí, me voy a poner muy serio, porque aquí está el problema, y donde reside todo, el problema no es que fuera una vegana extremista, que no quisiera tomar nada de, de origen animal, ese no es el problema aquí, cada uno es libre de, alimentarse como quiera, el problema es, que tenía diagnosticado, un trastorno de conducta alimentario, y que pasa cuando tienes esto, que tu percepción de la realidad, no es la correcta, y necesita, un equipo de psicólogo, un equipo de nutricionista, y un equipo, de entrenador, es para que te pueda llevar, por el camino correcto, y no ocurra esto, porque esa mujer, en parte, ha muerto por desnutrición, y esto es porque, seguramente, no se ve en el espejo, y en la báscula, no veía lo mismo, que podíamos ver nosotros, porque si veis una foto suya, o unos vídeos suyos finales, estaba súper, súper chupada, y entonces aquí, vale, dice que la familia, se lo dijo por activa, y por pasiva, y que no le hacía caso, pues en este caso, si tenéis a alguien, que está dentro de un TCA, y está volviéndose extremista, por favor, hay que, de alguna manera, intentar, que la recluyan, dentro de un psiquiátrico, de manera, no voluntaria, para, que esa persona no muera, así lo digo, o sea, realmente, cuando se llega a ese extremo, y no se puede hacer absolutamente nada, y tú quieras a esa persona, y no quieras que se muera, porque ya veis, que al final, lo que lleva a esos extremos, es a la muerte, pues sí, hay que intentarlo, porque este es el problema, de las dietas tan restrictivas, que, a lo mejor, ya venía con el TCA, y por eso, llegó a esa dieta restrictiva, pero si no tenía el TCA, y, empezaste a hacer esta dieta restrictiva, esa dieta restrictiva, fue lo que ocasionó ese TCA, es decir, que si tú, puedes tener, unos ideales más extremos, es decir, vale, empiezo a hacer esto, solo como huevos, huevos y leche, empiezas a comer solo huevos y leche, y luego esto, lo mantienes en el tiempo, y lo acabas derivando, a, que te ocurre un TCA, pues aquí es donde está el problema, o sea, es, es que de verdad, se me pone mal cuerpo, o sea, yo hablo de esto, se me pone mal cuerpo, porque, es tan sencillo, como si tienes, a tu alrededor, a gente que te quiere, pues que esa gente que te quiere, no solo se conforme con que, un no, porque tú no quieres ayuda, tú obviamente estás sesgado, por lo que piensas, y por tus ideales, y, es muy difícil sacarte de ahí, pero que hagan lo posible, o sea, hacerlo todo, si conocéis a alguien en esta situación, hacerlo todo, porque ya veis cuál es el destino, y este, pues siempre será el problema, de este tipo de cosas, y por eso las redes sociales, están tan polarizadas, y la sociedad en general, y esta frase se la escuché, a Adriásola Pastor, que desde aquí no me vas a escuchar, pero un saludo también para ti, referente, porque es un referente para mí, y es que decía, que si la sociedad está atomizada, y, realmente se quiere la sociedad, polarizada, y atomizada, porque, cuando el individuo, carece, de cualquier tipo, de, de identidad propia, es mucho más fácil de manipularla, he estado pensando en lo que estaba diciendo, y esto es totalmente cierto, es decir, si tú te unes a un movimiento, y es un movimiento extremista, tú solo vas a pensar, como un movimiento extremista, y entonces, tu capacidad, de razonar, tu capacidad, de decir, eso está bien, esto no está mal, se anula, porque, solo tienes una conciencia, y es lo que dice el grupo, y tú, tu opinión, y todos tus pensamientos, giran en torno a ese grupo, y esto es lo que se suele denominar, una secta, así de sencillo, así que, mucho, mucho cuidado, por favor, cuiden a sus familiares, cuídense a vosotros, a vosotros mismos, cuidarse, escapar de cualquier cosa extrema, de verdad, escapar, siempre la moderación, y esto lo decía Seneca, de verdad, en la moderación encontrará el camino, no decía eso exactamente, pero sé que Seneca, habla muchísimo sobre la moderación, porque, y Epicteto también, que son filósofos, estoicos, y es que siempre, en la moderación, vas a encontrar, el camino correcto, o sea, ni mucho, ni poco, siempre, intermedio, y nunca te equivocarás, así que bueno, dicho este tema, que ya es triste, vamos a por otro más triste, y esta vez, es por una sobredosis, que en realidad, es como la han querido, para en la noticia, pero realmente, un joven de 27 años, ha muerto, por combinar, preentreno, bebidas energéticas, y proteínas, vamos a leer la noticia primero, y es que, un joven de 27 años, llamando José Gregorio, sus fuentes, perdió la vida, dentro de un gimnasio, ubicado al sur de Saltillo, el terrible incidente, ocurrió, mientras realizaba, un levantamiento de pesas, durante el ejercicio, el deportista, comenzó a convulsionar, y expulsar, espuma blanca, por la boca, hasta devanecerse, las autoridades, fueron alertadas, pero lamentablemente, al llegar, confirmaron la muerte, del joven, su familia, sigue una exhaustiva investigación, ya que aseguran, que José Gregorio, no padecía, ninguna enfermedad, vale, ¿qué pasa con esto? es que, obviamente, ninguna persona, tendría, que sufrir una enfermedad, para saber, que si combinas, las bebidas energéticas, ¿qué? ahora, ahora analizamos, que suelen llevar, los preentrenos, que llevan la bebida energética, y, ¿qué puede pasar, si mezcla un preentreno, con proteína? pues, si tiene, ojo, si tú mezclas, una bebida energética, que está, llena de cafeína, tiene 4 o 5 veces más, cafeína, que, un café, que una taza de café, mezcla, que dentro de esto, tiene la taurina, la taurina, que básicamente, lo que hace, es que la cafeína, se, se distribuya al cuerpo, por picos, ojito, se distribuye por picos, seguramente, si, si, estás tomando, una bebida muy conocida, como sería monster, la taurina, lo que hace con la cafeína, es que, si normalmente la cafeína, va siendo así, con el monster, y la taurina, el pico de cafeína, haga así, pum, suba hasta arriba, pum, baja hasta abajo, caiga, me encantaría, y esto, si, también lo podría traer, una persona, que sea experta, en todas estas cosas, la verdad, estoy diciendo, cuantas personas expertas, quiero traer aquí, pero es que, la verdad, que hay tantos temas, de los que, solo sé un poquito, y hay tanta gente, que sabe, un muchito, de tantos temas, que es que me encantaría, pero bueno, insisto, entonces, la cafeína, hace así, y baja, eso es lo que tiene, la bebida energética, además, que, es agua carbonatada, que pasa con el agua carbonatada, que son, que son burbujas, que son gases, y, porque no se recomienda, como preentreno, una bebida energética, ojo, esto, esto, a ver cuánta gente le llega, porque, una bebida energética, no se considera, no se considera, un buen preentreno, porque, la burbuja, los gases, que, tiene, esa bebida energética, puede provocar, una presión, intraabdominal, cuando estamos haciendo ejercicio, imagínate, estás haciendo una sentadilla, con cinturón, y te metes ya, una presión, intraabdominal, con el cinturón, y luego bajas hacia abajo, con la carga, que eso también te genera, una presión en el abdomen, y tú, además, tienes un montón de burbujas, de gases, producidos por, esa bebida energética, ojo, es la presión que ocurre, ahí, en la zona abdominal, sabes que te puede, o sea, no vas a petar, como, una palomita, pero tú sabes, lo dañino, que eso puede ser, para tu cuerpo, literalmente, puedes estar presionando, órganos vitales, como puede ser, el intestino grueso, el intestino delgado, el hígado, y literalmente, te puedes morir, así que, por favor, no es lo más recomendado, tomarse de pre-entreno, un monstercito fresquito, aunque entre, de locos, de verdad, no, o, o al menos, hacerlo con lo suficiente, ante la acción, es decir, no te estés tomando, por favor, el monster, mientras estás entrenando, tómatelo, 45 minutos, una hora antes, que bueno, ahí, todavía se puede llegar a entender, pero, por favor, no te lo tomes, justo cuando estás entrenando, antes de entrenar, o durante el entrenamiento, porque eso, lo único que va a provocar, es una presión, intradominal, brutal, y que te puede hacer dañar órganos importantes en tu cuerpo, así que, incluyes esto, incluyes que los pre-entrenos, pues mira, os cuento, os cuento que trae, que suele traer los pre-entrenos de por sí, pues obviamente, más cafeína, que es uno de los ingredientes más comunes, los suplementos de pre-entrenamiento, betalaína, ayuda a aumentar la concentración de carnosina en los músculos, que puede reducir la acumulación de ácido lactático, y mejorar la resistencia muscular, que además la betalaína, lo que provoca, es como un hormigueo en el cuerpo, obviamente, retrasa esa fatiga, tienes un pico de cafeína, que te da mucha energía, tienes un suplemento, que está comprobado, que reduce la fatiga, y que además te produce como un cosquilleo en el cuerpo, luego tienes la L-ardigina y la citrulina, que son aminoácidos, que están involucrados en la producción de óxido nítrico en el cuerpo, lo que puede mejorar la vasodilatación, y aumento del flujo sanguíneo, hacer los músculos, es decir, si te llevas mambobeo, a los músculos eres capaz de generar más fuerza, y también suele llevar creatina, que es un compuesto, que ya sabéis que aumenta la fuerza y la explosividad, pero esto no es en el momento, porque tenemos unos tanques de creatina, en el cuerpo, unos depósitos de creatina, y entonces esto hay que ir llenando con el tiempo, y cuando hacemos una acción explosiva, o estamos entrenando fuerza, pues estos tanques de creatina, se usan dentro del ejercicio, y una vez se acaban, pues se acabaron, y luego se vuelven a reponer, en este caso la creatina, pues está ahí, y te puede ayudar, obviamente, que si ya tienes los tanques llenos, pues, y metes un extra, pues ahí, hace esa compensación, con lo que gasta en el entrenamiento, con lo que mete, luego tendríamos la taurina, que es un aminoácido, con propiedad de antioxidantes, que puede ayudar a reducir la fatiga, y mejorar el enfoque mental, y vitamina del complejo B, que participa en el metabolismo, de los carbohidratos, las proteínas, que puede ayudar a la mejora, de la producción de energía, y algunas raíces de plantas, como el ginseng, que son estimulantes, entonces, si tú ya has metido, un montón de cafeína, con la bebida energética, un montón de, 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 de taurina, porque están petados, de taurina, los, los mozos, por ejemplo, también de vitamina B12, que es una vitamina, que te da energía, pero que en exceso, si la tienes exceso, te, lo que, te vas a sentir más cansado, o sea, siempre como veis, si tienes la vitamina B12 baja, estás cansado, si la tienes muy alta, también te va a cansar, tener la vitamina B12 muy alta, entonces, como es lo ideal, tenerla intermedia, o sea, tenerla en los niveles, que lo tienes que tener, es decir, la moderación, entonces, si tú a todo esto, le metes el pre-entreno, que lo que tienes acumulado, todo, todos esos ingredientes, que os he dicho, que todos están enfocados, mejor el rendimiento, reducción de la fatiga, que, ya están en altas, en altas dosis, por un cacito muy pequeño, entonces, ya estás metiéndote, seguramente, para el cuerpo, 10, 12 veces, la cafeína, y en general, estimulantes, que tu cuerpo, no deberías, tener de normal, entonces, imagínate, la bomba, eso, la bomba, que es, a eso le sumas, que le pones la burbuja, de la presión intradominal, estás acelerado, presionas sus órganos vitales, y, además, estás, como un toro, porque tienes muchísima más energía, entonces, te fuerzas aún más, pues, ¿qué puede producir? Pues, que pete, que pete, como ha pasado aquí, y, ¿qué pasa también, con lo que hizo este chico? Que, además, lo mezcló con proteína, e imagínate, la digestión, que tuvo que hacer ese estómago, en ese momento, no sé cuál es el motivo, por el cual te sale espuma por la boca, no lo tengo 100% claro, la verdad, y aquí sí que, no, me quería curar, en este caso, de decir, no, busqué información, pero no me quedó claro, y digo, vale, pues antes de decir un cuñadismo, pues simplemente doy mi suposición, y mi suposición es, si tú vas aceleradísimo, que ya, cuando, pasas ciertos niveles de cafeína, o sea, de estimulantes de tu cuerpo, te puede afectar, obviamente, al, al corazón, o sea, te puede hacer, tener riesgos cardiovasculares, como, con la testosterona, antes, pues igual, si tú tienes, mucho estimulante en el cuerpo, tu corazón, pues como he dicho, como bombea más sangre a los músculos, pum, pum, trabaja más rápido, más rápido, más rápido, y puede petar, además de eso, le hace una digestión horrible al hígado, que tanto estimulante al hígado, le afecta, y si le metes esa combinación, con todas esas vitaminas, que tiene que sintetizar en un momento, que al final, la mayoría la va a mear, la vas a cagar, porque no puede sintetizar tanta vitamina, y además le metes la proteína, que, que el cuerpo necesita un tiempo para asimilar, y sobre todo las proteínas, que son artificiales, o sea, literalmente, si podéis abolir, el uso de proteínas, artificiales, la mayoría de los casos, de verdad, dejar, dejar de tomarla, es mucho mejor una proteína, completamente natural, que meterte un batido de proteína, aunque como opción, para, si te apetece algo dulce, te tomas una proteína dulce, y lo tienes, no llega a la proteína diaria, sí, está bien, pero si lo puedes llegar, a través de la alimentación, natural, real, no natural, a través de la alimentación real, muchísimo mejor que la proteína, pues todo eso, ahí, acumulado en el estómago, con esa presión intradominal, pues al final, causó que este chico muriera, y a lo mejor, no ha muerto por hacerlo esta vez, a lo mejor, lo lleva haciendo un año, dos años, tres años, esto es igual que, la vegana extrema de antes, lleva haciéndolo mucho tiempo, tú, porque haga esto unos meses, o sea, si te, si te falla algo en el cuerpo, te puede morir en el instante, y eso ya lo sabe más del mundo, ahora mismo aquí, me podría dar un infarto, grabando este vídeo, y morirme, pero, sí que es cierto, que si tú vas comprando, boletos de la lotería, como decía con lo de la obesidad, en el podcast anterior, si tú vas comprando boletos, es decir, vale, no como bien, no entreno, no duermo bien, no tengo buenas relaciones sociales, pues tú vas comprando cada vez, boletos, para conseguir una enfermedad, y en este caso, el chico, posiblemente, estuviera desarrollando algún tipo de enfermedad, y pum, llega un día, y petas, petas y mueres, así de sencillo, entonces, pues ahí está la explicación a esto, y la verdad que una pena, descanso en paz, tanto ella como él, y espero que, pues si mi mensaje, llegue algún joven, que está pasando por alguna situación similar, pues que pueda salir de ella, y de verdad, pues pueda, pueda salir adelante, y por último, ya un tema más de farandulería de España, es decir, esto es España con ñeñe, totalmente, y esta no la tengo ni que leer, porque esta, es que, no tiene más, o sea, es una cosa súper clara, y es que, Cristina Pedroche, ya muchos la conoceréis, que es la presentadora de las uvas, desde hace 4 o 5 años, que siempre causa revuelo, con su vestido, y al final, pues que mira, que haga lo que le dé la gana, y que la gente opina lo que le dé la gana, porque ella sigue ganando pasta, y es un business model, y ole por ella, que puede monetizar así, su cuerpo, y su imagen, pues quitando eso, básicamente, fue madre hace un tiempo, y le damos la enhorabuena desde aquí, y que pasa, que, en 3 semanas, ya lucía un cuerpo perfecto, y subió una foto a redes sociales, diciendo, guau, es que, miradme, gracias a, haber programado bien, el entrenamiento, la nutrición, tanto pre, y postparto, pues, he conseguido el cuerpo, que tenía anteriormente, y lo que dice, básicamente, también, en el mensaje, es que, si quieres, si quieres, se puede, y hasta aquí, guay, porque está dando un mensaje positivo, de en plan, mira, pues yo he tenido, una conciencia, durante el embarazo, de que estaba entrenando, que es lo que debía hacer, para luego tener, no solo un embarazo mejor, sino una recuperación mejor, y luego he seguido haciendo las cosas bien, y ahora vuelvo a estar, igual de bien, que antes, y voy a poder seguir monetizando mi cuerpo, y voy a poder seguir, llevando a cabo mi business model, y, ole, chapo por ella, que pasa, que a mucha gente, pero muchísima gente, que yo no te digo que seáis envidiosos, no sé lo que soy, directamente, los que, los que se han echado encima de ella, porque la están acusando, de que claro, como es rica, pues ella tiene tiempo, para cuidarse, vale, cuestión de prioridades, cuestión de prioridades, insisto, si tienes que dormir, si tienes que elegir, entre dormir 5 horas, y entrenar una, o dormir 4 horas, y entrenar una, porque te estoy poniendo, que es un caso extremo, trabajas 10 horas al día, tienes 3 hijos, que te cuidas, tú solo, o tú sola, tienes tiempo, de absolutamente nada, para ti, lo primero, a lo mejor tendrías que dar una vuelta, a tu situación, pero en eso, yo no soy quien, y cada uno con su contexto, pero lo que seguro, que puedes hacer, es saber, de donde puedes sacar el tiempo, y a lo mejor, en la semana, solo puedes sacar, dos días, pero esos dos días, seguramente, te van a ayudar, y ya te lo digo yo, que un entrenamiento de fuerza, a la semana, para una persona, que es completamente sedentaria, o para una persona, que ya ha entrenado, para mantener su nivel de masa muscular, es suficiente, es suficiente, para que tú puedas, seguir avanzando, para que tengas, unos mejores niveles de salud, tengas más energía, y esa hora, la sacas de dormir, si hace falta, si solo duermes, cinco horas, pues duermes, cinco horas, si solo duermes, cuatro, duerme cuatro, pero al menos, vas a esa hora de entrenamiento, y tienes entrenamiento de fuerza, y una vez, hayas hecho eso, ya te puedes quejar, que la pedroche, tiene más tiempo, para entrenar que tú, y que se puede dedicar a su cuerpo, y que el hijo, lo deja con la criada, perfecto, quejate en ese caso, porque tú, es verdad, que no tienes un contexto, y no puedes entrenar tanto, y obviamente, tu cambio, si te estás embarazada, y estás trabajando, mientras el embarazo, y luego el posparto, que tienes unos meses, solo de maternidad, y además, solo tú, cuidas a la hija, o al hijo, pues lo entiendo, lo entiendo, porque tú no tienes, el mismo contexto, y a lo mejor, lo que ella ha conseguido, en tres semanas, te estás en falta, tres meses, cuatro, cinco, seis meses, pero no te quejes, si tú no estás haciendo, absolutamente nada, por conseguirlo, es decir, ella, simplemente, que ella da un mensaje, de, si te esfuerzas, si programas las cosas, si eres constante, al final, lo vas a conseguir, ¿cuándo? ella ha puesto tres semanas, sí, ha puesto tres semanas, porque es lo que ella ha tardado, en conseguirlo, pero eso no quiere decir, que sea tu caso, porque no es tu contexto, así que por favor, deja de criticar, deja de criticar, y ponte a entrenar, si estás embarazado ahora mismo, y estás trabajando, tío, lo he dicho, un día a la semana, un día a la semana, por favor, para, no salgas a la calle ese día, ponte a entrenar, porque habrá dos días, que descanses de la semana, y estarás reventado, pero ese día, que estás reventado, entrenas una hora, uno de los dos días, verás si te va bien, o te va mal, para el posparto, para el propio embarazo, joder, es que, es que de verdad, o sea, sé que mucha gente, ya ha dado su opinión sobre eso, pero yo quería dar la mía, y es que, es totalmente esto, así que por favor, cuida lo que dice, porque esas palabras, pueden hacer daño a, en este caso, Pedroche, que estaba intentando dar, un mensaje positivo, que no te digo, que haya podido cagarla, otra vez en su vida, no lo sé, no estoy metido, no voy con cotilleos, simplemente estoy leyendo, una noticia, y sé que la Pedroche, es relativamente polémica, no sé, en qué otras vainas ha dicho, sobre entrenamiento, pero en este caso, en este momento, había dicho un mensaje coherente, y ahí está ya la gente, echándosela encima, cuando alguien intenta decir algo coherente, entonces, ¿cómo no va a tener la gente, miedo a expresarse, y a enseñarse un logro, si luego, solo hay una sociedad, envidiosa, que intenta echar por, suelo, todo lo que una persona consigue, que sí, que las cosas las haces, por ti mismo, pero luego, cuando las enseñas, claro, para qué va a querer enseñarla, para qué va a querer quedarte, en un país que no te aprecia, por ejemplo, como se va mucha gente, en fin, de coña, o sea, me parece de fucking coña, y me he cabreado, la verdad que me he cabreado, pero es que es verdad, tío, la puta verdad, es que no te creo, no te creo, así que, hasta aquí, las noticias de hoy, sí que es verdad, que me, que acabo con un pequeño enfado, pero, de verdad, tío, dejad vivir a las personas, espero que os haya gustado, este podcast, la verdad, a mí me ha encantado, grabar un poquito, de actualidad, no, no lo tenía en mente, que fuera a grabar, este tipo de podcast, pero, dándole vuelta de, oye, en lo que voy preparando, el siguiente guión, que puedo traerle aquí, fresquito, que le dé información de calidad, y además, pues lo mantenga actualizado, actualizado, digo, pues oye, podcast de actualidad, en Explora tu Salud, sobre noticias, que esta idea, se la he visto a Marcos Vázquez, que desde aquí, le mando un saludazo de nuevo, a otra persona, envía ya tres saludos diferentes, a tres personas diferentes, en el podcast, porque precisamente, en él, en su podcast, Fitness Revolucionario, pues, o sea, Radio Fitness Revolucionario, por lo que hace responder, o hablar de temas polémicos de actualidad, muchas veces, y me he inspirado en eso completamente, para hacer este podcast de hoy, así que, gracias a todos por ver este vídeo, no olvidéis dejar un like, una suscripción, cinco estrellas, si tenéis una plataforma de audio, y nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego. ¡Suscríbete al canal, Gracias.